Hola que tal, buenas tardes, pues pienso que muy buena, muy buena los partidos que tuvimos ahí de preparación contra buenos equipos, buen esfuerzo de todo el grupo, que era lo que se esperaba, el funcionamiento más que nada del equipo y creo que fue muy buena pretemporada la que hicimos allá con estos partidos. En lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te integras al grupo? Bien, ya mucho mejor, físicamente muy bien y ya conociendo mejor a mis compañeros, creo que es un buen grupo, un grupo sano, de mucha competencia y creo que estamos haciendo un buen grupo para empezar bien la temporada. La expectativa del partido el próximo viernes frente a los Cholos, que exigirá demasiado, es un rival de muy alto nivel, el equipo metido en las liguillas permanentemente en el fútbol mexicano. Sí, es un buen parámetro para ver cómo vamos a arrancar el inicio del torneo. Estamos concentrados en este partido del viernes y pensando en eso nada más, ya después vendrá lo de Celaya, el primer partido, pero esperando que todo el equipo esté al cieno para competir el viernes. ¿Cuál es el ambiente que se vive en el equipo prácticamente 15 días de arrancar ya temporada? Muy bueno, muy bueno, creo que el plantel está muy comprometido, hemos tenido muchas charlas y hemos convivido mucho hablando muy bien y creo que el equipo está muy bien físicamente, mentalmente, creo que estamos preparados para lo que viene. ¿Cuál es el mensaje que les ha dado el propio este día? Pues mucho, ¿no? Que estemos bien, que nos cuidemos, estar bien preparados físicamente, más que nada la funcionalidad del equipo, tener un buen sistema de juego, es lo que nos ha pedido más que nada ahorita y pues el viernes, el viernes esperamos hacerlo bien. ¿Cómo has visto la competencia ahí específicamente en tu área? Bien, bueno, creo que es buena competencia, digo, hay que competir por un puesto ahí y nada, jugar y demostrarlo cada día en los entrenamientos. ¡Gracias!